¿Por qué es tan poderoso actuar en la vida como si nada te molestara? Como si solamente quisieras estar enfocado o enfocada en lo que te gusta y no darle preocupaciones a nada que no tenga que ver contigo. ¿Cuántas veces, no sé, nos quedamos parados pensando, coño, ¿qué pensarán de mí las personas que me rodean? ¿O estaré haciendo bien esto? Normalmente siempre nos preocupamos por las personas de nuestro alrededor más que por nosotras mismas y nos preocupamos también mucho por el que dirán y las opiniones. Esto es algo muy normal en esta sociedad, algo que no tendría que pasar. Y es que más del 90% de la población, por lo menos en Europa, vive constantemente insatisfecho y pensando que tiene que hacer algo más en la vida. Pero no por sí misma, sino porque la sociedad le hace ver que no es lo suficiente. Y es que además, están siempre opinando. Y esta opinión lo único que hace realmente, a veces es darnos ventaja, pero otras veces lo único que hace es hundirnos. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, ¿qué pasaría si actuáramos como si nada nos molestara? Bienvenidos a Lights Up. Por eso es muy importante no tener en cuenta lo que dice la gente, sino cómo te ves a ti mismo. Tener en cuenta que la sociedad ha normalizado la opinión de cada cosa. La sociedad ha normalizado realmente que a una persona pueda tener la potestad de opinar sobre ti, aunque no te guste. Por lo tanto, vamos a ver realmente si actúas como si no te molesta los beneficios que puedas tener. Quédate aquí conmigo. Perdonad por mi voz, chicos. Porque estoy un poco mal y toda la garganta. Pero sí, quedaros conmigo y vamos a descubrir cuáles son las bendiciones y los beneficios de actuar en la vida como si nada nos molestara. Por cierto, si te gustan cosas de las que vas a escuchar ahora, o crees que el episodio está bien, me puedes encontrar en YouTube. Y si te gusta, dame un like y suscríbete. Gracias. Sigamos. Una de las razones más importantes por las que debes realmente ser independientemente que nada te moleste de los demás, ¿sabes qué? Aprendes a quererte más. ¿Y sabes por qué aprendes a quererte más? Porque no le das importancia a lo que dicen los demás. Aprendes a valorarte más. Ganas más independencia. Y por lo tanto, eres menos obediente. Y por lo tanto, sientes que debes de priorizar más las cosas que piensas, las cosas realmente que mentalmente te pueden afectar emocionalmente. Prioritizas más tu ego. Quieres decir tuyo. Y no piensas tanto en los problemas de los demás, sino más en los tuyos. De hecho, te das cuenta de que cuanto menos pienses en los problemas de los demás, y más te ames a ti mismo o a ti misma, complaces tus objetivos. Y te darás cuenta realmente de lo que la gente a tu alrededor quiere. Y no es nada más que comprometer tu tiempo con el suyo. Por eso es muy importante decidir que tú eres el único, que tú eres el especial. Decidir que tú eres lo más importante. Y no pongas nunca a nadie ante ti. Es muy importante. Esto es muy importante que tengamos en cuenta que tenemos que aprender a convivir con nosotros mismos. Sabéis que esto también nos hace otras de las razones también, o todos los beneficios, que nos hacen muy fuertes. Cuando uno se empodera teniendo una dependencia emocional, lo que hace realmente es dejar a lado un complejo de inferioridad. Deja atrás un complejo de ser estúpido. Deja atrás un complejo de vergüenza. Y entonces te sientes mucho más en paz contigo mismo. Te sientes mucho en paz contigo misma. Empiezas a hacer cosas positivas. Empiezas a hacer cosas positivas incluso contigo mismo. Piensas más positivo, como es más positivo. Y aprendes a estar solo, que es muy importante. Algo que la gente no entiende. Que no es lo mismo estar solo, que caminar solo, que sentirse solo. Entonces es muy importante. ¿Verdad? Que aprendas a convivir contigo mismo. ¿Y sabes esto también que te puede ayudar mucho? Y esta es otra de los beneficios. Este es el tercer beneficio, es que ahorras tiempo. Y tú me dirás, María, sí, ahorras tiempo en no perderlo con gente estúpida. Con gente que lo único que hace es comer tu energía. De hecho, tus niveles de energía suben más. Básicamente porque estás mucho más centrado en ti mismo. Tus niveles de energía suben. No toleras tonterías de nadie. Aprendes a ahorrarte. Pues verte en situaciones no beneficiarias para ti. Y bueno, sabíais que eso también os ayuda mucho. Os ayuda mucho a agrandaros, tanto espiritualmente, a conectar mucho contigo. Y es muy importante esto, chicos. De verdad, o sea, tenemos que conectarnos más con nuestro yo. No hay ninguna manera de hacer cosas bienes si tú no te, bueno, básicamente, no te conectas contigo mismo. Es una de las cosas más importantes que tienes que tener en cuenta cuando quieres, bueno, cuando quieres actuar como si nada te molesta. Ahórrate tiempo, ahórrate terapia, ahórrate problemas y ahórrate simplemente energía de estar con gente que no te valora. Esto es muy importante. Y fíjate que es tan importante que con esta nos vamos a la otra. Al otro beneficio también importante de la vida cuando te comportas o si actuarás de una manera como si nada te molestara. Y es que aprendes a vivir más el momento. Y eso es una de las cosas que realmente también tienes que sugerirte. El vivir el momento, el preocuparte del que dirán, lo único que hace es cometas errores en tus experiencias. Y además, no te diviertes, no estás satisfecho en lo que estás haciendo el día a día. Y eso te puede hacer milla a la larga. Por lo tanto, cuando simplemente te enfocas en el presente y haces cosas para el presente, esto determinará tu futuro. Determinará simplemente que lo que vayas a hacer en el futuro es el reconocimiento de lo que estás haciendo hoy. Pero si vives con la opinión de los demás o si vives como si algo te molesta, realmente no le das valor a tu tiempo y no puedes estar tranquila contigo mismo. Y de hecho, te quedará siempre un remordimiento cuando crezcamos. Sabéis, cuando nos hacemos más mayores, siempre tenemos remordimientos. Remordimientos de lo que no hemos hecho en la vida. Por eso es muy importante que os enfocáis y hagáis todo lo que queráis en la vida. Porque la vida es corta. Y esto te hace pensar mucho en no tener arrepentimientos. ¿Os habéis dado cuenta o conocéis a alguna persona de la que se pase todo el día arrepintiéndose de todas las cosas? De que esté todo el día, quiere alcanzar cosas en la vida, pero siempre culpa a los demás. Siempre culpa al trabajo, siempre culpa a la profesión. Está frustrada esta persona y se arrepiente de no hacer las cosas. Cuando se nos presenta una persona de la cual vive y respira solamente para atormentarse a sí misma y para arrepentirse de todas las cosas que hace, sean buenas o malas, son personas tóxicas. Intentemos no quedar con estas personas e intentemos no ser como estas decisiones, como estas personas, perdonar. Yo entiendo que en la vida te dé miedo tomar decisiones porque la vida es algo muy importante, ¿verdad? Vivimos cada día, sentimos, experimentamos cada día. Y desde una visión racional, en teoría solamente queremos cosas buenas para nosotras y lo más importante, tener cariño y tener alguien que esté con nosotros, ¿verdad? Espero que no nos olvidemos de que nuestro interior...